Buenas noches, gracias por estar aquí en las puertas de un fin de semana. Es todo un reto hacer charlas un viernes por la tarde. Os doy la bienvenida en nombre de la Institución Catalana de Historia Natural, y esto tiene un motivo, los del Grupo Inalógico Catalán ya lo conocen, el resto seguramente no. El Grupo Inalógico Catalán es una sociedad adherida a la Institución Catalana de Historia Natural, que a su vez es sociedad filial del Instituto de Estudios Catalanes, que es como una especie de academia de la lengua y de las ciencias, de los territorios de habla catalana. Y estos son sus cuarteles generales, con lo cual, tanto la Institución Catalana de Historia Natural como el Grupo Inalógico Catalán nos beneficiamos de estas instalaciones para realizar nuestras actividades. Y, en primer lugar, por tanto, agradecemos de nuevo la cesión del espacio al Instituto de Estudios Catalanes. Y estamos aquí, en esta segunda conferencia del ciclo anual del Grupo Inalógico Catalán, para escuchar la conferencia que nos impartirá el doctor Marc-Andréu Hunt. Y, sin más preámbulos, yo voy a ceder la palabra a los compañeros del Grupo Inalógico Catalán, que harán la presentación comilfo. Buenas noches y bienvenidos. Antes que todo, daros las gracias por venir en un viernes, que siempre es un poco difícil, y, sobre todo, darle las gracias a Marc-Han, que ha tenido la diferencia de venir desde Sevilla y impartirnos una conferencia que espero que sea muy interesante. Para los que no lo conozcáis, Marc-Han es doctor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y es un reconocido investigador. Voy a intentar glosar un poco su currículum, todo y que es muy difícil porque es muy extenso. Intentaré ser breve. Marc-Han, como he dicho, es profesor de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Prehistoria y Arqueología. él ha dirigido distintas tesis, como por ejemplo una que se llamaba la metalurgia y sus repercusiones económicas, sociales e ideológicas en las comunidades del tercero y segundo milenio y se ha centrado siempre en todo lo que está relacionado con la minería antigua, que por eso aquí nos interesa sobremanera el objeto de sus investigaciones. Su currículum, como he dicho, es muy extenso, tiene una formación arqueológica y se ha especializado en centros de investigación de excelencia, tanto del ámbito nacional, como es la Universidad de Sevilla, el Museo de América, el CSIC, como en el ámbito internacional. La Universidad de Londres, el British Museum, la Universidad de Oxford, la Smithsonian. Esta formación se ha desarrollado a través de una amplia labor de investigación que se plasma en la participación en muchos congresos, tanto de ámbito internacional como nacional, incluso siendo miembro del comité científico de estos congresos. Esta formación y experiencia en la investigación ha hecho que haya sido solicitada su colaboración en proyectos de investigación promovidos por universidades y centros, tanto nacionales como internacionales. Podemos citar infinidad de universidades aquí en España, como Sevilla, Granada, Extremadura, Lleida, las Islas Baleares, el mismo CSIC, como hemos dicho antes, y universidades extranjeras como Londres, Hamburgo, etc. Esta experiencia investigadora se complementa además con su experiencia docente que imparte en la Universidad de Sevilla y también ha sido invitado a numerosos seminarios y conferencias destinadas a la formación de alumnos universitarios, de pre-graduados y post-graduados. Esta formación práctica de estudiantes, normalmente, los que conocéis un poco el tema, es a través de lo que ahora se denomina practicum. También ha llevado a cabo una gran labor de investigación de campo, de hecho es uno de sus fuertes, la investigación de campo, dirigiendo numerosas intervenciones arqueológicas, tanto de época prehistórica como más reciente. La prioridad que siempre ha marcado un poco la constitución de equipos en esta investigación es la multidisciplinariedad, ya que se abordan distintos aspectos de esta investigación arqueológica. Hay que ver que se hacen estudios polínicos, antropológicos, antropología, física, radiocarbono, arqueofeología y en general se aplican todas las nuevas metodologías que aseguran la buena documentación y recuperación de los registros arqueológicos y que actualmente sigue siendo objeto de trabajos de investigación a nivel de tesinas y tesis universitarias. No voy a aburriros más con esta presentación, no porque sea interesante, sino porque no es el ámbito de la conferencia, pero también os quiero decir que en Cataluña ha desarrollado dos proyectos de investigación, uno en la Solana del Bepo, en Uyda Mulins, y otro en la Mina de la Turquesa, en Cornudella de Monsán, donde se han encontrado explotaciones mineras prehistóricas. Sin más, doy paso al doctor Marján, que nos va a deleitar con esta magnífica conferencia. Pues, antes que nada, quiero dar las gracias al Grupo Mineralogic de Catalá por su invitación. La verdad es que siempre me encanta venir a Barcelona y, especialmente, quiero dar las gracias a Martí, a Martí Rafael y a Josep Ignacio también, Ignacio, perdón, que, bueno, pues, por la invitación y por hacer los preparativos tan agradables, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y, efectivamente, sí he tenido proyectos, la verdad es que muy interesantes y yo creo que innovadores y rompedores. El tiempo irá asentando las cosas, pero los proyectos, yo era como del equipo interdisciplinar, ¿no? Está aquí, no puedo dejar de mencionar a la profesora Nuria Rafael, en fin, que ha sido muy la impulsora de esos proyectos hechos en la Solana del Vepo y en otros sitios, también en el Priorato, en fin, unos cuantos años de investigación llevamos a la espalda y con novedades, creo que son reseñables a nivel de toda Cataluña, diría de la Península Ibérica, ¿no? Pero son primeras novedades en Cataluña. Bueno, pues, la invitación que se me hizo fue un poco para hablar de la explotación humana, ¿no?, que es un poco redundante, de los recursos… ¿qué recursos? Pues los recursos fundamentalmente minerales y fundamentalmente metálicos, a los que me voy a referir, en la Faja Pirítica Ibérica. Y lo voy a hacer, pues, desde un poco desde mi formación, que es formación arqueológica. Voy a dar una visión desde un punto de vista diacrónico y desde el punto de vista arqueológico, de la investigación arqueológica, cómo se desarrolla, para que entiendan un poco. Y en esta zona geológica concreta, que es la Faja Pirítica Ibérica, luego veremos de qué se trata, dónde está, qué es lo que contiene y, bueno, cuáles son las características de esta zona conocida mundialmente, que se denomina Faja Pirítica, o Cinturón, o Cinturón Ibérico, que viene un poco, supongo, de la versión inglesa de Pirate Belt, de Cinturón. Y, bueno, pues, con muchas, quiero decir, muchas diapositivas, con muchas figuras, voy a ir muy rápido, porque son realmente muchas, pero yo creo que muchas veces las imágenes también ayudan a comprender. Y voy a explicar, entonces, qué es lo que pasa en la Faja Pirítica desde el punto de vista de la explotación de los recursos minerales metálicos, pues, desde los orígenes, por así decirlo, hasta la actualidad. Mencionaré hitos. Lógicamente, no voy a centrarme en ningún periodo concreto. A lo mejor en algunos aspectos metodológicos, sí, pero va a ser una visión muy general. Y, antes de empezar con esa visión, como precedente, hay que tener en cuenta, no sé cómo se verá por la luz que hay, quizá mejor así, solamente quería mencionar los antecedentes que hay a la minería metálica, porque la verdad es que hay antecedentes mineros que, bueno, pues eso, que preceden miles de años a lo que es la tecnología minera aplicada a la explotación de recursos minerales. Uno de ellos es espectacular, uno de los más, una de las zonas mineras más espectaculares, yo diría, del mundo, es este de Casamontero, cerca de Madrid, en Micalvaro, creo, del sexto milenio, nealítico. ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban a extraer sílex, que se forma de una determinada manera. Aquí abajo, aquí abajo ven un poco, bueno, los núcleos de sílex y lo hacen a través de una tecnología relativamente simple de pozos, son, aquí pongo la cifra, 3.794 pozos, es decir, miles de pozos dedicados a la extracción del sexto milenio antes de Cristo y a la extracción de sílex. También quiero mencionar un recurso que es también metálico, es decir, mineral metálico, el cinabrio, el sulfuro de mercurio, bueno, pues que se usa como pigmento, fundamentalmente en su versión no metalúrgica. Y bueno, vale, estupendo, muchas gracias. Vale, bien, solamente quería mencionarlo, ¿no? El cinabrio, el uso como pigmento desde épocas muy antiguas del paleolítico y su generalización, por así decirlo, en contextos neolíticos, funerarios y también posteriores, calcolíticos, todavía era un monopolio del Estado en época romana. En fin, una historia también muy curiosa, la del cinabrio en la península ibérica, donde está uno de los mayores depósitos del mundo, el de Almadén, patrimonio de la humanidad también. Hace un momento estábamos hablando de patrimonio, esas minas son visitables y se recomiendan. Les mencionaba simplemente que a través de uno de estos métodos que aplico, de isótopos de plomo, hemos establecido la relación de la explotación de Almadén con el aprovisionamiento de este pigmento en yacimientos del sexto milenio, datados por Radio Carbono, en Casa Montero, y en el tercer milenio en La Pijotilla, en otro yacimiento importante que hay cerca de Sevilla que se llama Montelirio. Acaba de publicarse una monografía, bueno, hace unos meses ya, que ha recibido precisamente el premio a la mejor monografía europea por la sociedad de prehistoria francesa. Bien, solamente, pues, si se habla de Mercurio hay que mencionar su aplicación en el siglo XVI a la obtención de plata, a la amalgamación, y aquí, bueno, Cerro Rico de Potosí, uno de los primeros sitios donde se utilizó el sistema del patio, ¿no? Bartolomé de Medina y todo eso, Cerro Rico de Potosí. Bien, y si hablamos de minería neolítica antecedente de esta metálica que voy a hablar, pues, tenemos que mencionar las minas de Gabá, en este caso, de una piedra, vamos a decir, semipreciosa, creo que es actualmente, la Varicita, alguna otra más que hay, pero que tienen un sistema de explotación, pues, ya complejo y de producción in situ también complejo. El sexto milenio también se extiende en el quinto milenio, pero unas minas que son de referencia. Igualmente, si no las conocen, están muy cerquita. Enchufado por entonces, precisamente por Nuria Rafael, me la enseñaron muy pormenorizadamente y la verdad es que es una visita muy bonita. Bien, voy a hablar fundamentalmente, antes también lo comentábamos, de los paisajes mineros, ¿no? Cómo se conforman, cómo se han conformado por el hombre a través de la explotación de estos recursos minerales metálicos. Y se han conformado por el hombre a través de, en general, ¿no? Hablando muy en general, a través de dos actuaciones, minería y metalurgia, que se han desarrollado durante miles de años. Luego veremos el origen de la minería metálica, ¿no? Y yo he distinguido, o siempre distingo, estos dos aspectos, ¿no?, del mismo paisaje minero. Están muy relacionados, en algunos periodos más que en otros. Los diferencios siempre, según se hace actualmente, en minería y en metalurgia. En minería entrarían aspectos que son exclusivamente relacionados con la prospección, con la búsqueda y encontrar los depósitos minerales y con la explotación minera. La explotación minera. Y con metalurgia, en el ámbito de la metalurgia, se integrarían todos los demás aspectos que son necesarios llevar a cabo para que un mineral termine siendo un objeto metálico. Es decir, todo el proceso de transformación del mineral en metal. La concentración es parte de la metalurgia, es decir, quitar la ganga, separar la mena de la ganga. La metalurgia extractiva, desde luego, las helaciones, en fin, y finalmente la fabricación del objeto. Esos dos. Y en cuanto a la minería metálica, pues, por establecer algunos puntos así iniciales, se inicia en general, ¿no?, hay, en fin, teorías, pero en la península ibérica, a fines del cuarto milenio antes de Cristo, está, vamos a decir, consolidada. Está, aparece claramente la minería metálica y la metalurgia. Cuenta con esas experiencias previas en muchos aspectos, incluso relacionadas con la cocción de pigmentos, relacionadas con la cerámica, en muchos aspectos, unos previos tecnológicos importantes. Y también quiero resaltar que la accesibilidad a los recursos minerales está también limitada por motivos económicos, es decir, por una demanda, y tecnológicos. A veces los motivos son económicos o de prestigio, en fin, hay otros factores que no son estrictamente económicos, pero, bueno, es demanda y tecnológicos también, que es la capacidad de detección, la capacidad de hacer la minería, la capacidad tecnológica de llevar a cabo la minería, y también la capacidad tecnológica de llevar a cabo la metalurgia. A lo largo del proceso de explicación que les voy a hacer de la faja pirítica, verán cómo esa actividad minera, se ve claramente su capacidad de destrucción, por per se, ¿no?, por su propia naturaleza, la actividad minera es destructiva. Y, además, por las características mineralógicas que tiene la faja pirítica, se han producido muchas fases de laboreo sucesivas, con periodos de producción y de parada, de producción y de parada. A veces han pasado cientos de años entre una parada y la siguiente fase, con un cambio tecnológico brutal, y otras veces, como yo he vivido, yo nací en minas de Río Tinto y he visto el decaimiento, el cierre, vamos, de todas las minas de la cuenca minera onubense, y ahora estoy viendo cómo se están reabriendo otra vez todas las minas de la cuenca minera onubense. Es decir, que han pasado muy poco tiempo. ¿Qué ha pasado? Primero, tecnología. La tecnología de tratamiento de los minerales ha mejorado. Y, segundo, demanda, precio. Hacen rentable la explotación de depósitos, que en otros momentos no lo serían ni en absoluto. Bien, una naturaleza destructiva de las propias, del propio hecho de minero, y también muy destructivas a veces son cada vez menos. Creo que están tomando un poquito de conciencia, pero, desde luego, han hecho verdaderas barbaridades. Yo conozco más directamente los casos de, quizás, Extremadura y Andalucía, donde llegaban, sacaban todo lo que pudiera tener metales pesados, independientemente de que tuvieran, fueran restos de escoria, de… En fin, se han llevado de todo. Algún ejemplo pondré. Y, en muchos casos, han supuesto la pérdida de patrimonio muy importante, de patrimonio, vamos a decir, minero metalúrgico. Porque, un poco añadiendo el currículum que decía Martí antes, yo también soy miembro de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico Minero, bueno, que fue fundada también por José María Mata, pero yo, es decir, que lo conocerán. Es decir, que estoy también un poco en el mundo ese de intentar defender este patrimonio minero metalúrgico, porque se le ha dado una paliza considerable y se ha perdido muchísimo, ¿no? Y ya por centrarnos un poco en la faja pirítica, en fin, hay muchas… se puede hablar sobre la faja pirítica, las características geológicas que tienen, los sulfuros, los tipos de minerales que tiene, y todo eso se puede, bueno, en fin, se puede hablar mucho. Yo he cogido la definición o lo que tiene una empresa recién llegada, vamos a decir, o está en pleno funcionamiento, es impresionante ver la inversión que han hecho en minas de Río Tinto, otra vez, que se llama Atalaya Mining, que tienen esa, si quieren echar un vistazo, se llama así, Atalaya Mining, su página, quiero decir, .com, y Río Tinto, Copper Mine. Cuando digo Copper Mine, lo recalco porque ya veremos que Río Tinto ha sido otras cosas que no Copper Mine. Han sido también Silver Mine, ha sido Gold Mine, ha sido Pilitic Mine, en fin, muchas minas en una. La faja pirítica, entonces, ibérica, está, bueno, dentro de las zonas geológicas subportuguesas, una parte de las zonas geológicas subportuguesas, que está al sur de Osa Morena, y es conocida, así lo definen ellos mismos, Atalaya Mining, una empresa minera, y dicen, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Aquí hay mucho también de inversión y de traer, pero bueno, así lo dicen. Ok. Faja pirítica ibérica, zona geológica subportuguesa de la península ibérica, conocida como una de las mayores concentraciones de sulfuros masivos polimetálicos del mundo, dominando como minerales primarios la pirita y calcopirita, la esfalerita y la galena. Y la verdad que esto es lo que marca un poco, o lo que ha marcado la evolución minerometalúrgica de la faja pirítica, que los depósitos son de sulfuros masivos polimetálicos. Yo, a veces de broma, le llamo como la madre de todos los minerales. De ahí sale todo. Es una cosa brutal. Hay algunas, como la mina de Lousal, ¿no? Hace los años 50 se hizo un trabajo monográfico sobre las especies minerales de la mina de Lousal, una de estas de la faja pirítica ibérica. La Lousal ya en Portugal. Y hay cientos de especies de minerales, cientos. Bueno, aquí lo que me interesa es que hay cientos de especies de formación secundaria, algunas de ellas mucho más importantes, que durante tiempo geológico, por oxidación de ese mineral primario de sulfuros, que es con azufre, el metal con azufre, pues se oxidan. En inglés hay una palabra que se dice weathering, que es como, no he encontrado ninguna que explique mejor, y dice, es el tiempo, el agua, el todo, ¿no? El oxígeno todo, que se weathering, que se, yo qué sé. Los agentes atmosféricos lo atacan y lo descomponen. Y se organizan, en tiempos geológicos, en zonificaciones específicas. Por ejemplo, la parte alta aflorante de esos depósitos, cuando afloran, en Huelva se le llama la montera, montera de hierro, ¿no? La montera de… que son óxido de hidróxido de hierro, que son más estables y se quedan ahí. Y ahora se le llama gosan. Dicen, o he oído a los ingenieros que andan por ahí por Riotinto, que gosan viene de dos palabras, que es sand, o mejor dicho, gold, sand. Es decir, la tierra de oro. Y, de hecho, la última fase en los años 80, antes de cerrar las minas, la última fase de explotación de todos estos depósitos de sulfuros masivos de la faja pirítica, fue las monteras de gosan. Fue terrible, porque ahí se concentra la minería antigua, desde el punto de vista… vamos a ver dónde está eso. Las monteras de gosan. Ahí se concentraba óxido de hidróxido y una concentración de oro. Bien, este es un mapa un poco malucho, pero, en fin, para que vean un poco la riqueza mineral que tiene Andalucía y, como primera introducción, perdón, aquí, la zona de los polimetálicos, de los sulfuros polimetálicos. Estamos ahí, esto es solamente Andalucía, llega hasta el Atlántico, o en la costa atlántica en Portugal. Aquí se ve un poquito más de detalle, ya con la zona portuguesa, como les decía, al sur de Osa Morena, con distintos… En fin, la zona geológica de Pulo de Lobo, que es estéril mineralógicamente, y la faja pirítica central, que es donde están… Pues hay casi 100 depósitos masivos polimetálicos del tipo Riotinto, tipo Andalcóllar, tipo Tarsis, tipo Santo Domingo, tipo Aljustrel, tipo Sotiel Coronada, La Zarza, Aguasteñida, Concepción, tipo Andalcóllar, que lo hablaremos allí, que es el límite oriental de la faja pirítica, aquí, tipo Los Frailes, estos Los Frailes y Aznalcóllar, es lo mismo, aquí se han pasado un poco… Porque si ven estas zonas, son sedimentos terciarios que cubren los depósitos minerales. Y lo único que está bien puesto aquí es, lo veremos al final, la última diapositiva es sobre Los Frailes. Los Frailes ahora mismo es el punto más bajo de la península ibérica, el que está debajo del nivel del mar, que es el fondo de la mina, que está debajo de 150 metros de sedimentos terciarios, lo que se llaman allí margas terciarias, que son el recubrimiento de la cobertura, el sedimento, vamos, de la depresión del Guadalquivir. Este se ha detectado hace poco, un trabajo… Yo lo seguí de cerca, un geólogo muy conocido, murió hace unos años, Gobain Novejero, que siguió todo el proceso, yo lo seguí un poquito de cerca. Y se descubrió por métodos geofísicos actuales, en lo que digo de la tecnología. Es importante. Ahora es una de las minas de inversión canadiense, el jefe viene en jet, privado. Es decir, han hecho su propia fábrica, sacan el mineral, calcosina, una ley extraordinaria en el mundo entero, y sacan el mineral y sacan de la mina cobre anódico, esto es 99.999% puro. Es decir, tienen todo el proceso ahí, brutal. Una mina muy rentable, una inversión brutal la que han hecho, pero la están recuperando. Y para que tengan una pena que no se pueda ver en detalle, porque es un mapa magnífico. Nosotros lo usamos mucho en prospecciones. Martín mencionaba mi fase de campo, que es verdad. Yo la intento desarrollar en lo que puedo, porque me gusta, o disfruto, ¿no? Me gusta esa parte. Y es una pena que no les pueda presentar bien este mapa, pero está en internet. Si lo ponen, este es el mapa de síntesis geológica y situación de yacimientos e indicios minerales de la faja pirítica española del IGME. Está muy bien. Y una de las cosas que tiene es que los datos básicos, tiene casi más de 350 yacimientos e indicios minerales que en prospección arqueológica sirven un montón de referencias. La situación es correctísima. No nos ha fallado ni una de las áreas donde hemos estudiado. Es decir, las coordenadas están bien y los datos básicos de cada uno de los depósitos están ahí. Nosotros lo hemos usado, en fin, para buscar determinados tipos de mineralizaciones. Por ejemplo, en la zona del Corumbel, de estaños, minerales de cobre con estaños naturales, una especie de aleación natural, vamos a decir. Claro, son más de 350 indicios y depósitos minerales en esta zona, pero hay muchos más que no están, vamos a decir, reconocidos por la economía o por la geología económica actual. Pero hay zonas de concentración, ¿no? Tarsis, brutal lo que hay ahí. Es decir, para muchos años de investigación. Las minas de Río Tinto, pues igual, con una fase ahora, igual que en Tarsis, de destrucción muy fuerte, pero bueno, por lo menos una destrucción controlada. Y estábamos hablando de, bueno, de estos minerales. Perdón la fotografía. Antes lo comentaba, me da un poco de vergüenza presentar estas fotografías, pero bueno, pues un poco con las prisas no he podido seleccionarlas mejor. Los minerales, ¿no? El origen de todo este proceso. Les decía que muchas especies que permiten la recuperación a lo largo del tiempo de muchas metales también, o especies metálicas, ¿no? Galena, pirita, ya hablamos de calcopirita y estos minerales secundarios que hay muchos, muchos tipos. Hemos hablado, he mencionado la calcosina, he mencionado el gosan, con el oro concentrado. El oro se concentra porque se va a los demás, no porque, en fin, sino es por la insiviación de todos los demás, se concentra un poco, concentración natural. Y otra de las especies que es importante y que fue muy importante durante algunos momentos, en algunos de estos grandes depósitos, es la jarosita, argento-jarosita, tierras jarosíticas, con unas composiciones que varían mucho y que solo en época contemporánea se descubrió a principios del siglo XX. Porque no interesaba, este es un mineral argento-jarosita, ¿no?, de plata, ¿no?, explotado por la plata. Y en ese momento no interesaba la plata. He traído, para que vean lo que es un depósito o varios depósitos, porque este, en Minas de Río Tinto, tiene varios, son varios los depósitos del sulfuro masivo, varias masas, ¿no?, se llaman filón sur, se llaman filones, aunque son depósitos masivos, no son filones exactamente, son masas. Pero en este corte de García Palomero, un geólogo que estuvo dirigiendo la sección de geología en Río Tinto Patiño durante muchísimos años ahí, un geólogo muy reconocido, Félix García Palomero, hizo su tesis doctoral también sobre Río Tinto, geólogo. Y bueno, este es el típico sección de Cerro Colorado, filón norte, filón sur, donde les he señalado, bueno, lo que destaco, lo que quería destacar, que son el número uno, que son zonas erosionadas, ¿no?, o meteorizadas quizás, mejor, ricas en plata, Silver Ridge Weathered Zones, ahí, que hay varias que se relacionan con el nivel freático. De alguna forma, ahí se concentran con, en relación con, bueno, pues eso, tiempo geológico, weathering durante tiempo geológico, millones de años, y zonificación de la mineralización. ¿Qué más le quiero enseñar? O marcar donde están los sulfuros, los sulfuros masivos, aquí, ¿no?, los sulfuros masivos primarios y luego todo esto, estos son el gosan derivado de los, producidos, sí, por la exiliación, ¿no?, del mineral primario, y los niveles ricos en plata, están aquí, los niveles ricos en plata, y ya les digo que es donde se concentra en esos niveles la minería de época romana, ahora alguna foto habrá de eso, y también, pues además de eso, se ve ya el efecto de la minería histórica, vamos a decir, la minería tinto, tienes aquí un nivel que son niveles, ¿dónde está? aquí, ancient slacks, que quiere decir escorias antiguas, ¿qué ha pasado con esto? Había 20 millones de toneladas, se calculó en un momento, ¿qué ha pasado? Pues que la han utilizado como mena mineral, es decir, estas slacks están aquí también marcadas por el geólogo, porque el geólogo sabía que la concentración que había de plata en esas escorias de época romana, 20 millones de toneladas, es mayor que la que había en el propio mineral, es decir, que ya había una concentración, ¿qué ha ocurrido? Pues que las grandes extensiones de época romana que había de escoria han sido tratadas como mena mineral y el oro y la plata y todo lo que tenía pues se ha sacado, es decir, que ya queda muy poquita escoria de época romana en Río Tinto, luego lo mencionaré, porque es importante, creo que es importante también ese aspecto. Esto que pasa también o que pasa así como hemos visto en la sección de Fer y García Palomero en Río Tinto, pasa también Río Tinto como modelo de depósito masivo, pasa también en los depósitos de tipo vena, beta, filones más pequeños que son también muy abundantes en la faja pirítica, muy abundantes. es el mismo proceso pero a escala pequeñita, con una zona de oxidación de Gosan que sirve también un poco para reconocer los depósitos por los prospectores prehistóricos o antiguos, una zona de concentración de jarositas y una zona de minerales secundarios ricos en determinados minerales metálicos. también en la zona de oxidación arriba no lo he puesto pero lo suelo señalar porque aquí también a veces se produce una concentración de minerales de carbonatos de cobre que son las zonas explotadas en primer lugar en épocas prehistóricas y abajo la mineración primaria como decía la madre de todos los minerales que se van y estos son muy difíciles o mucho más difíciles de localizar esos pequeños filones explotados durante épocas prehistóricas y en muchos casos nunca más con lo cual en zonas boscosas normalmente en prospección es muy difícil en su momento esto ya está absolutamente superado porque ahora con Google solamente con Google ya tienes una visión antes teníamos que ir con la avioneta de mi cuñado que se dice a prospectar minas y como las veíamos pues en los jarales de la Andévalo onubense veíamos así así se ven las minas los restos de minas prehistóricas el vacie que se dice en Huelva la escombrera minera donde están luego veremos los instrumentos característicos de la explotación prehistórica con la mina en sí y el vacie ¿no? así desde el avión pues se veía perfectamente donde estaba cada una ¿qué es lo que hacíamos luego? señalar donde estábamos y luego claro luego quedaba la es decir parece que no pero la tecnología también googleiana y ha cambiado absolutamente la capacidad de estudios previos a una prospección de campo pero brutal este es el típico vamos a decir filón más o menos pequeñito explotado en época prehistórica y muchas veces lo comentaba antes muchas veces viene asociado a una planta que está roja el Rumex Bucephalophorus una planta que es endémica del suroeste creo no sé si endémica bueno no sé lo que sí es exclusiva de zonas estamos viendo exactamente porque se tiene capacidad de no ¿cómo se dice? de no de inhibirse de los metales pesados o de asimilarlo no se sabe exactamente por qué pero el Rumex Bucephalophorus a veces es planta exclusiva con una coloración en determinadas épocas del año rojiza que se ve a kilómetros de distancia y muchas veces parece que estamos prospectando Rumex más que minas porque vemos el Rumex muchísimo antes que las minas y casi nunca falla siempre que hay un afloramiento hay escorias o hay una mina antigua por no decir prehistórica y lo que queda claro en estas pequeñas minas que a veces en minería a mayor escala se pierde un poco la visión de conjunto es que hay que considerar tanto a la mina como al vacie que está asociado vacie cuando digo vacie digo escombrera como un único yacimiento arqueológico es decir dejar el agujero y destruir el vacie o la escombrera asociada a la extracción es cargarse parte del yacimiento ¿no? Bueno he traído uno no es de la zona pirítica exactamente este este sí porque la mina de Chinflón una de las pocas que eso es otra cosa pocas minas que se han excavado hasta prehistóricas que se han excavado hasta la actualidad y se excavó en los años 70 publicado en los 80 es decir no se ha excavado mucho ahora están haciendo algo lo de Granada por aquella parte por el este de Andalucía y esta es otra cerca de Guadalcanal con un vacio también pues pero lo característico de la faja pirítica quizá lo más conocido son esto ¿no? a esto me refiero yo en la capacidad de extracción de la minería esto por ejemplo es la la corta de Atalaya Atalaya Mining se llama la nueva empresa la corta de Atalaya una de las más grandes yo puede ser la más grande corta a cielo abierto Opencast que dicen los británicos ¿no? una mina a cielo abierto de las mayores de Europa vamos a hacer un foco que he estado ahí hace poco fíjense se ve allí y se ve la corta bueno pues la corta es inmensa creo que tiene un kilómetro y medio casi de G mayor ¿y qué es lo que se ve? si se fijan perdón se van viendo cosas se ven aquí una cosa aquí otra aquí otra en cuevas ¿no? son galerías seccionadas por la propia una fase previa seccionada por la corta y aquí lo que vemos es esta máquina una máquina una máquina a vapor que se utilizó en minería subterránea y que en un momento determinado pues se quedó allí se quedó allí dentro de la mina estaba dentro de la galería aquí este es el piso 16 si no recuerdo mal el banco 16 por aquí en fin ahí está ahora para que vean también un poco la escala la magnitud del trabajo minero pues la máquina la 50 está ahí y también si ven en la zona donde hay concentración de pirita pues se ven todos la foto es muy mala y no se ve ahí en directo se ve bueno pues todas todas las todo el sistema de explotación de la pirita ¿no? de cámaras y pilares en fin se ve perfectamente todo seccionado por la nueva tecnología que supuso que supuso la corta hacia el abierto y luego lo que supone de 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 eso de crear espacio ¿no? porque además de necesitaba sitios donde donde tirar el lo que sobra ¿no? el el estéril donde tratar los minerales toda esta zona es de la mina también el paisaje aquí es donde estaban las famosas teleras estas ¿no? que producían la la calcinación de las de las de las piritas ¿no? para hacer para hacer el cobre cementado por cobre por cementación luego lo mencionaré es decir paisaje minero total muy difícil de con esas dimensiones muy difícil de abarcar tenemos la suerte suerte por decirlo de de una determinada manera un poquito suave de tener mucha documentación sobre el estado previo de otra mina para que vean la capacidad que tienen de brutal de cambiar el paisaje de cambiar los territorios estas minas de Aznalcóllar tradicionalmente hasta 1970 y poco ha sido una mina subterránea explotada desde la prehistoria pero mina subterránea y este era el aspecto que tenía este es el río Crispinejo o río agrio igual que el río tinto también bueno pues de color oscuro por las minas que no es por estas minas precisamente vienen ya coloreados porque nace en las minas del castillo de las guardas bueno la cosa que es un río minero de estos que también es otro síntoma de de buena mineralización ¿no? otro las monteras de Gozan y también la coloración de los ríos bueno pues así era el aspecto a principios de los años 70 de la mina y este es el aspecto actual una cosa que les voy a mencionar es simplemente para que vean el cauce del río ¿ven por aquí? el cauce del río y aquí un poco la referencia que tenemos aquí es el pueblo pues si lo ven tenemos aquí una de las dos cortas esta es la corta es Nalcóllar agotado el mineral una de las dos cortas luego han hecho otra que es corta los frailes y todos los las escombreras asociadas que es un bestial y fíjense el río que viene por aquí lo cerraron y lo desviaron por una canalitación subterránea y el río sale por aquí ahora el río de los frailes es decir han cambiado todo 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 ahora estamos haciendo nosotros un trabajo precisamente por la Universidad de Sevilla contratado por Minera los frailes un grupo de capital mexicano español que van a poner en funcionamiento otra vez las minas de Nalcóllar fíjense como es la cosa medioambiental que van a explotarla subterráneamente teniendo la corta hecha ya y el mineral lo único que tiene que hacer es desaguarla bueno pues Nalcóllar ya pondré una diapositiva es conocida fundamentalmente por el desastre ecológico que hubo en 1998 este precisamente esta foto la hice con la avioneta de mi cuñado de Carlos que a la mañana siguiente nos fuimos ahí con la avioneta fueron las fotos que salieron también yo por la ventanilla entonces eran diapositivas y yo sacaba la cámara por la ventanilla y bueno salieron en el ABC pues la portada del ABC mi foto de de ventanilla eso fue brutal tengan en cuenta una cosa solamente para que vean cómo es el mundo mineral ahora en minas de Río Tinto que es comparado con Asnalcóllar muchísimo más grande una mina muchísimo más grande que ha tenido bueno pues hay una una zona también de tailings de depósitos de fangos y de subproductos que se están peleando por ellas vamos que ha sido porque tiene mucho selenio y tiene materias tierras raras y cosas de esas y lo saben es decir que eso en el futuro será explotado como las escorias de época romana han sido explotadas en los años 80 es decir que bien está tapado ahora está sellado y está bueno ir para allá han hecho hasta un campo fotovoltaico arriba está todo muy transformado pero desde luego de la balsa de tailings no se ve nada bien lo que le quiero decir hay un impacto brutal de la minería contemporánea que nos queda a la hora de hacer una investigación arqueológica en estos espacios en estos paisajes pues nos queda primero la información vamos a decir de archivo y muchas veces muy interesante porque los geólogos y los ingenieros tienen mucho cuidado en recoger todos estos datos por dos cosas creo yo primero por economía es decir si tú abres una galería y te encuentras un espacio que ya ha sido explotado ese mineral ya no está es decir y lo marca y luego otro por seguridad y tú rompes una galería antigua probablemente inundada yo tenía un profesor que era geólogo en Sudáfrica y me decía muchas veces para los mineros es mucho más problema sacar el agua que sacar la tierra tiene que mover mucha más agua que tierra es decir que el agua es un problema siempre en minería o casi siempre en minería subterránea y aquí solamente he traído dos planos que fueron bueno este es el primero que hay de las minas de Aznalcoyar luego lo mencionaré que las compró y las puso en explotación un tal William Henderson de Glasgow muy conocido a nivel mundial porque patentó sistemas de producción de cobre por vía húmeda y se compró las minas se peleó con las de Tarsis que era socio y se compró estas minas de Aznalcoyar las puso en explotación y de hecho dicen que murió de vuelta de Aznalcoyar cuando iba a volver a Glasgow lo que les quiero señalar no se ve muy bien pero pone aquí stripped by the Romans es decir trabajado por los romanos no es robado exactamente pero trabajado por los romanos es decir que los romanos se habían llevado ahí fíjense además el plano como refleja la tecnología de la época de cámaras y pilares como el sistema de explotación masiva de las piritas tanto aquí en Aznalcoyar como en Río Tinto en esta época finales del siglo XIX que es lo que querían piritas mineral masivo se lo llevaban entero vamos así como estaban y que tuvieron que hacer una línea férrea al puerto de Río Tinto al puerto de Huelva y de Aznalcoyar de Tarsis y otro al puerto de Huelva que se puede ver los dos muelles si van a Huelva no se pierdan la ría de Huelva con los dos muelles de Tarsis y el de Minas de Río Tinto y este de Aznalcoyar al río Guadalquivir a saco para Glasgow allí los trataban el mineral sin tratar vamos este también es de allí otro mapa un poco posterior pero que pone aquí perdón aquí no sé yo en el ordenador lo veo aquí no lo veo pero créanme que aquí pone trabajos romanos es decir aquí le habían dado un buen achuchón al filón al depósito mineral en época romana es un problema que hay que hacer también digo nosotros como arqueólogos a veces salirse y a veces ir muy lejos para encontrar evidencias de esa explotación minera antigua les traigo el caso curioso pero explicable de el trozo el cuarto no llega al cuarto de rueda de época romana luego se ha estudiado otra del siglo I después de Cristo por Radio Carbono que está en el Museo de Huelva preciosa restaurada muy bonita y esta es una noria de la serie de norias de desagües de que encontraron en el siglo X al final del siglo XIX en Riotinto cuando estaban haciendo las cortas a cielo abierto ¿dónde está? en el Museo Británico ¿por qué? porque la compañía es Riotinto ¿cómo es? Riotinto hoy que no me acuerdo ¿cómo es? pues no me acuerdo ahora Martín bueno mira que y además que RTZ Riotinto Company Limited perdón no era compañía Riotinto Company Limited te digo estoy viendo el escudo en la casa del director de Riotinto que da el escudo de la compañía pues esto está en Tarsis perdón de Riotinto en el Museo Británico igual que un tesorillo de monedas que se encontró en Aznalcóyar y algunas cosas más están o en actualmente en Edimburgo o en Cádiz curiosamente porque había una pequeña compañía en Aznalcóyar que se llamaba Gaditana de Minas que explotó la mina una de las minas la mina Caridad incluso ver que hay en el pueblo las colecciones ¿no? o los restos de minería este es el único resto que queda casi de minería subterránea que lo saqué yo porque lo habían puesto un travesaño en una jaula que le llaman ahí un ascensor minero del Pozo Eduardo la verdad que era una pena porque tenía un tabla una estructura de madera preciosa que hacía funcionar encajaba este ascensor esta jaula esta está ahí en el pueblo de Aznalcóyar bueno y otra cosa es decir a veces hay que ir a Aznalcóyar al pueblo y ver qué es lo que hay hay mucha gente que tiene la verdad que tiene muchas cosas planimetría por ejemplo a pesar del impacto que puede haber sido la minería contemporánea desde luego las técnicas arqueológicas como la prospección dan muchísima información aquí esto es una zona que prospectamos la verdad que es una de las zonas salvando una mina esta es la de que estamos hablando antes de de Menorca del islote este de la isla de Colón quizás esta que se llama mina la minita en granja de Torrehermosa Madajoz está fuera de las bajas biníticas un poco al norte pero es donde más mazas de minero luego hablaré de ella ha encontrado ninguna otra mina tantas hay que la utilizan como elementos como piedras aparecen en las estructuras aquí en este pozo en la casa aparecen en varios sitios ¿cómo se reconocen? pues se reconocen aquí porque tienen la ranura que hacen para enmangarla ¿no? se ve perfectamente bueno una mina ¿qué es lo que ha pasado? pues fíjense aquí donde está el nivel original de los escombros mineros todo esto en un metro y pico se lo han llevado se lo han llevado por cuestiones de restauración medioambiental pero hay un poco de aquella madera de aquella muy mal ¿no? todo hecho muy mal tan mal que por curiosidad hicimos un mapa de distribución de restos mineros procedentes de la minita que la minita es esto esto ¿sí? por aquí está la minita ¿no? todo esto ¿hasta dónde habían llegado los restos? bueno pues los restos de mazas de minero de mineral fundamentalmente carbonato azulita malaquita y sulfuro calcopirita bueno pues estaban pavimentando todos los todos los caminos de toda esta zona ¿no? porque lo habían cogido lo habían usado como balastro en bueno los lugareños en este cortijo tenían casi un empedrado de mazas ¿no? por casualidad pero habían cogido eso y estaba lleno de mazas el suelo que habían utilizado es bueno ¿qué es lo que encontramos? voy a ir disparado porque tengo muchas diapositivas todavía y por lo menos quiero que la vean las imágenes ¿no? eso además de la tipología de las labores mineras que muchas veces son indicativas de las épocas indicativas de la época en que se ha explotado además hay muchos restos que nos permiten hacernos una idea de qué tipo de minería o metalurgia se ha llevado a cabo en un determinado área y en un determinado momento entre pues eso mineral fundentes entre la materia prima los instrumentos líticos de hueso las actas de madera los metálicos ya posteriores que quedan perdón que quedan bueno que quedan yo siempre voy buscando por ejemplo en épocas en minas que se han explotado en distintos momentos las marcas que a veces no se encuentran y las marcas de barrenas por ejemplo que son indicativos ya de un periodo bueno de los últimos siglos y cosas relacionadas con el desagüe el transporte el acceso en fin un mundo y las evidencias relacionadas con la metalurgia pues también son pues bastante extensas y a veces aparecen incluso alejadas de las zonas mineras por ejemplo hornos crisoles toberas goterones escorias escorias y sus productos ya de tratamiento secundario del mineral crisoles moldes y también desde luego los objetos acabados y los productos acabados el metal que también nos puede dar muchas pistas con las técnicas arqueométricas de análisis que hay ahora yo quería mencionar hablando de técnicas arqueométricas y un poco de la investigación minera y metabrúrgica un poco el padre creo de la de este tipo de investigación en la península ibérica con antecedentes anteriores Serraita Falls por ejemplo que tuvo relación con en fin con esta casa creo pues también fue un padre vamos a decir de la investigación minero metalúrgica pero en época moderna desde luego es Beno Rottenberg que hizo un proyecto se llamaba exploración arqueometalúrgica de Huelva y financiado por las empresas mineras lo consiguió el tío lo consiguió no sé cómo pero lo consiguió un proyecto grande financiado por empresas mineras que estaban explotando tanto británicas como que tenían intereses en minas de río Tinto vamos y aquí se ve a Beno que murió pues en 2012 como ven ahí pues Beno viendo la sección de Cortalago una sección es decir una montaña seccionada por una corta moderna la sección se llama la sección de Cortalago que va desde el bronce final hasta época romana imperial 8 metros de potencia de escorias es decir tecnología pura eso sí que es patrimonio mundial era porque ya eso en parte se ha usado como como mena y lo que ahora se está acabando vamos a poner una diapositiva se está acabando hace un par de meses fui de visita se está acabando lo poco que queda ya de la zona esta de escorial de época romana porque la mina se expande hacia allá la mina actual y bueno pues no pueden dejar ahí que se entiende pero que es una pena esta es exploración arqueometalúrgica de Huelva si no recuerdo mal se publicó en los dos en los dos idiomas quiero decir en español y en inglés y además si no recuerdo mal era editorial labor que era de Barcelona era en 1981 esto son las las típicas mazas los instrumentos mineros asociados a la minería y también metalurgia prehistórica solamente para que los vean ¿no? con la típica típica ya en por ejemplo en Solana del Bepo en Uldemolins no tienen esta tipología es otra pero bueno la típica tipología del suroeste de la faja pirítica es esta con mazas que son normalmente esto ¿cómo se llama? cantos o rolling stones estos que yo yo sé por qué lo cogen los rolling stones primero que están cerquita en los arroyos y eso y segundo porque han tenido ya una selección natural los que están ahí bien formados y normalmente son los que no tienen ni una fisura ya la propia naturaleza se ha encargado de redondearlos y de darles golpes y es decir que no se han roto es una garantía de que de que pueden servir mejor servir mejor estos son los que se usan en un momento determinado para la minería del cobre de la plata en la zona de Tintillo de o o minería y relacionado con la metalurgia también hay en Castrejones un yacimiento de época ya orientalizante en la zona de Aznalcoyas esto igual en la zona de Aznalcoyas Castrejones las piedras perdón no se ven muy bien las calas piedras muy grandes con muchas cartoletas para tratar el mineral y cada periodo tiene una tecnología que se puede estudiar a través de los restos uno de los restos que son bastante resistentes y que suelen salvo excepciones como acabamos de ver suelen conservarse bien si no se reutilizan son las escorias esta es una escoria esto sí que es una especie endémica de escoria que aparece en las provincias de Huelva y Sevilla en una región determinada no la he visto en ningún otro sitio y mira que he preguntado relacionado con la metalurgia de la plata y probablemente con la con la explotación de esas jarositas y que probablemente se trataría como en en un proceso ya igual que ahora se coge el mineral se 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 concentra y se lleva a otros puntos no sé en Huelva hay una fundición que traen mineral de cobre de Malasia ¿no? pues igual el cobre de Asnalcóyar por isótopos de plomo lo sabemos se llevaría a este yacimiento que está aquí que se ve muy poquito que es el el castillo de Doña Blanca que es un yacimiento fenicio del siglo VIII aproximadamente antes de Cristo donde se ha encontrado se encontró por el excavador Diego Ruiz Mata una concentración una habitación de litargirio otro mineral en este caso sintético es decir un mineral óxido de plomo producido mediante copelación por el hombre producción de plata al fin y al cabo que curiosidad geomorfológica por así decirlo esto también está desde arriba desde un cerro que se llama el cerro de San Cristóbal aquí está el yacimiento fenicio que en su momento era puerto de mar es decir que ahí han visto por excavaciones grandes zajas que han hecho los excavadores que es puerto de mar aquí por aquí está el mar a siete kilómetros creo aproximadamente ¿qué es lo que ocurre en esta zona? pues que es la desembocadura del Guadalete y ha pasado pues como en otros como en el Guadalquivir o como en el Tinto no se ha colmatado en los últimos tres mil años eso se ha colmatado completamente lo que estaba al borde del mar hace tres mil años ahora está a siete kilómetros bueno hemos visto lo que es importante la investigación vamos a decir de campo de todos los restos pero también hay que hacer algo más con esos restos lo llamo yo el estudio arqueométrico estudio mediante métodos pues eso físico-químicos que ahora bueno la verdad que cada día se van inventando cosas nuevas y más fáciles y con más precisión pues estos métodos que son fundamentales hablaban al principio de los equipos multidisciplinares no hay más remedio en arqueología no hay más remedio que hacer eso hoy no hay capacidad para especializarse en tantas cosas solamente mencionar los pues esto los los métodos más frecuentes que se utilizan no voy a solamente mencionar la fluorescencia de rayos X difracciones de rayos X muy bueno para la caracterización de los minerales ahora enseñaré uno y isotopos de plomo también para la caracterización es decir para determinar la procedencia de los minerales ¿no? en fin todo eso son importantes ¿no? y quizás un poco para ver ya la última parte rápida recordar dos aspectos de relacionados con la minería metálica de la faja pirítica primero esa actividad esa capacidad destructiva que tiene la actividad minera en los últimos siglos vamos brutales ¿no? desde el siglo XIX es muy fuerte ahora la está conteniendo o se está conteniendo por motivos medioambientales fundamentalmente ¿no? pero bueno y luego que los depósitos minerales son polimetálicos es decir esa idea de que han sido explotados en distintos periodos es fundamental porque lo han sido y eso lo tiene que se se puede con un poco de suerte investigando bien se puede recomponer ¿no? se puede rehacer y se han explotado en distintos periodos primero porque se han explotado en distintas zonas porque les interesaban distintas especies minerales con lo cual en época romana se han concentrado aquí y en otras épocas en otro sitio en otro y se pueden ir segundo pues por motivos tecnológicos que decía llega un momento en que no pueden por ejemplo con el agua o no pueden con la profundidad o no pueden en fin pues muchas cosas o no pueden procesar el mineral es más caro procesar el mineral que 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 explotarlo por ejemplo las las minas de Río Tinto se sabe que han sido explotadas por cobre inicialmente luego por plata luego han vuelto a hacerlo por cobre luego lapidita se exportaba masivamente cobre también y hoy como hemos visto Atalaya Mining es a copper mine es una mina es una mina de cobre Aznalcoyar la última fase no era una mina de cobre era una mina de zinc el 80% de los beneficios era el concentrado de zinc en fin la blenda que decían antes ¿no? esos concentrados y también que se han tratado restos anteriores las escombreras los escoriales todo eso es tradicional porque eso se viene haciendo los escoriales romanos se han reaprovechado y en gran parte en la zona de la faja perítica se encuentra como balasto utilizado como balasto en las vías férreas es curiosísimo ahí encuentra pues muchos millones diría yo no sé pero muchísimas escorias reutilizadas allí para las minas de Río Tinto hace poco hablando de una de las técnicas estas se ve muy mal tienen que creer otra vez no lo veo yo casi casi ni en la pantalla pero esto es la difracción de rayos X de la primera vez que yo sepa que se identificó precisamente Argento Jarosita en un yacimiento arqueológico precisamente el que hablaba antes de Castrejones en Annalcóyar que está relacionado con ahora lo veremos con unos restos que hay ahí seccionados por la corta antigua la corta Annalcóyar y que tiene unas cantidades de plata que para el mineral que hay ahí normalmente son bastante altas casi 10.000 partes por millón a veces es decir que son minerales muy altos y también en plomo luego les enseño otra y de prisa la zona de Annalcóyar como les digo no solamente están los polimetálicos sulfuros masivos sino también otras pequeñas betas filonianas que son importantes pequeñas o no tan pequeñas son importantes también sobre todo para la investigación en épocas prehistóricas lo que ahora es económicamente absolutamente no rentable en época prehistórica podría ser perfectamente rentable como ejemplo en la zona de Annalcóyar que hemos vuelto a prospectar por petición vamos a decir de la empresa minera pues lo que hemos encontrado son yacimientos desde época calcolítica hay de todo aunque tiene una paliza brutal está la corta todo esto está vacie o escombrera otra escombrera la nueva corta en fin hay muy poquito espacio pues aún así hemos encontrado un poco de todo una de las cosas que voy a mencionar es que 53 bueno aparte del acueducto de Itálica que lo hemos encontrado aquí en un trazado de la sala aquí un kilómetro pues como dos kilómetros y pico con una paliza buena también encima bueno el yacimiento este de Castrejones que eso lo descubrimos hace años también por la empresa antigua y lo delimitamos de forma que si ven las escombreras mineras se quedaron justamente en el límite del yacimiento es decir fue consecuencia de las prospecciones la verdad que no se tapó por eso porque se descubrió y tenían dos dos alternativas la empresa minera en aquel momento que era Bolíde en la Pisa por entonces o excavar el yacimiento entero que era imposible tiene una muralla de un kilómetro un kilómetro con 700 metros imagínense o no afectarlo y al final pues se quedó ahí y ven parece que la mina esta corta Aznalcoyas lo había destruido todo pues encontramos a poniente de la mina no se ve mucho pero aquí se ve un poquito aquí se ve otro poquito y aquí se ve otro poquito es decir encontramos todavía perdura enseño una foto encontramos distintas tecnologías correspondientes a distintos periodos y correspondientes suponemos a la explotación de distintas fases minerales de especies minerales es decir un ejemplo muy clarito que estoy intentando estamos intentando vamos que lo conserven se estudie se conserve porque se deterioran ahí como están en los bancos este es ahora les enseñaré una de la parte alta pero estas son las zonas de explotación de esta concentración de que yo creo que son jarositas lo que hace falta es ir para allá poder entrar y sacar las vuestras minerales correctamente solamente he cogido de la parte de arriba y tiene una concentración ahora veremos los resultados esta parte yo creo que es bronce final sobre el 900 mil resumiendo antes de antes de Cristo explotación de plata y por abajo perdón en el banco tercero una galería perpendicular simplemente buscando las betas o los stock work de de pirita moderna ¿cómo sabemos que es moderna? primero porque tiene ¿cómo se llama? sí los barrenos ¿no? y luego porque usan había madera el resto de madera y se lo dimos a la antracóloga y nos dijo que era eucalipto con lo cual también eso tiene creo que se empieza a usar en los años 30 o 40 o algo así es reciente vale y también en la parte alta fíjense cómo se ve la beta ahí ¿no? de Gozan ¿no? que viendo el relleno creemos que está rellenada antrópicamente pero bueno este es el relleno no me parece natural a ver si con un poco de suerte lo podemos excavar y ver exactamente que si es una mina explotada que yo creo que es explotada en época calcóldita este es el aspecto actual simplemente recogimos unas muestras allí y estos son los resultados fíjense la concentración que tiene de plomo en una es decir extraordinaria el método que yo uso no me permite detectar bajas cantidades de plata pero probablemente tenga también plata bueno y un poco así como volviendo a los inicios estamos con mucho con la plata la plata aparece en un segundo momento el primer metal que aparece en la historia del hombre es el cobre da nombre a un periodo importante de la prehistoria que es el calcolítico calcos que es cobre y también lítico calcolítico por ejemplo una cultura del sureste muy característica al calcolítico es la cultura de los millares pues tiene una fecha de 3200 a 2200 para que se hagan una idea es decir finales del cuarto milenio estamos en pleno calcolítico le he traído un yacimiento cualquiera este es uno que excavamos perdón en 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 San Blas en Cheles en Badajoz por la presa de la Alqueva por el gobierno portugués bueno pues nos contrataron para hacer a Víctor Hurtado aunque dirija la excavación y lo que encontramos es una actividad metalúrgica importante a mucha distancia de las minas porque es propio del calcolítico no parece no hace los trabajos de 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 transformación de de metalurgia en el en el yacimiento mineral sino llevarlo al lugar de al lugar de de habitación que encontramos minerales bastante buenos ricos de cobre fundamentalmente carbonatos malaquita es lo más común pero muy y a veces con algo de arsénico encontramos subproductos tipo escoria muy mal muy mal hecha muy mal y los crisoles crisoles planos todo de la misma forma además de los objetos finales los objetos finales una tipología así tampoco demasiado pero caracterizados por ser cobre o cobre arsenical eso es lo que tratan en fin la importancia de la metalurgia en época calcolítica en época calcolítica sí es controvertida no solamente hay autores que defienden que es una una actividad así brutal que produce deforestación y contaminación y otro que bueno que no es relevante que cortando 20 pinos se podía se podía explicar toda la producción que hay en grandes yacimientos ¿no? en época hay una época del bronce bronce después del calcolítico que ocurren dos cosas interesantes desde el punto de vista minero metalúrgico primero se empieza a utilizar la plata y segundo se empieza a utilizar una aleación que supera la del bronce cobre o cobre arsenical que es el bronce con estaño cobre y estaño y hemos encontrado simplemente para que vean un yacimiento muy curioso con este mineral en medio de la campiña no en la mina sino en medio de la campiña al sur de Andalcóllar que al cortarlo y al analizarlo por microflorescencia micro sí florescencia de rayos X vimos que contenía también estaño cobre y estaño es decir malaquita y estaño malaquita de viso y estaño no sabemos qué especie es lo tenemos que ver perdón vale ¿y qué encontramos en ese mismo yacimiento? uno pequeñito escorias que al también seccionarla y analizarla esta por ejemplo el yacimiento 11-7 se llama término de Sanlúcar la mayor lo que encontramos es precisamente unos glóbulos que en su origen fueron metal y ahora es corrosión pero que tiene cobre y unas cantidades pequeñas de estaños es decir creemos que aquí lo que están produciendo es una especie de primeros estaños naturales ¿y dónde encontramos ese estaño natural? pues en las cistas propias de esa época esta es del yacimiento de cobre las cruces antes de hacer la mina ese que encontraron a 150 metros de profundidad cistas tipo cistas y aparecen este tipo de esto es de plata con cobre pero de plata ¿vale? y esta pequeña muestra que es de de esa aleación que hemos visto en esas escorias ¿no? plata perdón cobre y estaño un poco estaño este es el tipo de objetos de esa época donde sigue predominando además por el color ya uno va sabiendo hasta qué composición tiene ¿no? va predominando sigue predominando el cobre está bien entrado el bronce el bronce casi final sigue predominando el cobre o el cobre arsenical bien ya un poco voy a ir casi casi enseñando las diapositivas porque además de las zonas mineras igual que pasa hoy ¿no? tiene una proyección en su ámbito territorial más o menos grande que también se puede seguir la mina está explotada pero se produce en otros sitios eso lo hemos hecho al sur de Aznalcóyar con otra prospección subvencionada por Abengoa que ha tenido malos tiempos bueno y que era consejero precisamente por él era consejero de Abengoa bueno la cosa es que que tienen ahí un gran centro de producción voltaica eléctrica por placas solares e hicimos una prospección y encontramos bueno dos tipos de dos tipos de de producción fundamentalmente de época romana y de época orientalizante las dos de plata no siendo yacimiento de Aznalcóyar reconocido como de plata ¿eh? al sur de Aznalcóyar y lo que encontramos de mineral es de este tipo tenemos que usar unos métodos arqueométricos más precisos ¿no? porque yo creo que son simplemente es cuestión de encontrar analizador que sepa ¿no? pero yo creo que están usando esa jarosita ¿no? para hacer la plata e importando esta es la plata que nos encontramos en castrejones también con plomo es lo que decía otro mineral otro metal que aparece en escena a finales del bronce del bronce final sobre el año 1000 ¿no? el plomo importante sobre todo para la producción de plata por copelación maquinaria brutal ¿no? que hace falta para algunos tipos de análisis esta es una antigua que yo utilicé para hacer los isotopos de plomo y que bueno pues ha servido un poco para caracterizar a esas escorias es un poquito difícil de explicar solamente se lo voy a mencionar pero esas escorias de época romana y de época orientalizante y con mil años de diferencia casi pero dedicar a las dos a la plata ¿no? que hemos encontrado en esa zona al sur de Aznalcóyar pero básicamente lo que a través de los análisis estos isotopos de plomo lo que podemos comprobar es teniendo como referencia las minas de Aznalcóyar es decir estos son que hay componentes de esa producción que son que vienen de fuera es decir lo que se supone lo que yo deduzco es que el plomo que se utiliza para la producción de plata en época de bronce final fenicia orientalizante es foráneo fundamentalmente también hay alguno que lo es y en época romana cambia completamente y todo todo el plomo que hay coincide con el con el campo isotópico de Aznalcóyar de lo cual deduzco que no hay que importar plata en época no sé qué tecnología usarían la cosa es que en época romana no tienen que importar plata plomo para hacer la plata hacen la plata allí con a lo mejor explotando este tipo de minerales que les he enseñado antes que actualmente no son no son frecuentes pero que quedan restos todavía bien les hablaba en época romana fue brutal y minas de río Tinto es el exponente les hablaba de Beno Rottenberg y la sección de cinco metros de cortalago aquí tienen seccionada por la corta de corta del lago una corta minera que secciona toda la estratigrafía de las escorias romanas fíjense como es es que es es que es espectacular vamos es que esto es una pena que se haya perdido pero bueno es así esto es una escala de un metro imagínense como es imagínense ahí lo que produjeron con la importación de plomo dicen en río Tinto y se produjo tanto que este proyecto el North Greenland Ice por Project que lo que está estudiando son los los sedimentos que hay en los hielos perpetuos de Groenlandia que se van formando cada año bueno pues lo que han hecho es estudiarlos y hay unos periodos de época romana imperial ya donde se ve que hay una concentración de partículas de plomo muy grande eso ¿cómo lo explican? pues lo explican por la producción tan enorme que se produciría en las minas del Aurion también en Grecia pero fundamentalmente las minas del suroeste de la península ibérica de la faja pirítica como río Tinto ¿cómo lo saben? porque hay 20 millones de toneladas de escoria y además ¿cómo lo saben? porque en los hielos que han sacado de Groenlandia en esos niveles que han datado por radiocarbono en fin todo controladísimo lo que han visto que esas partículas coinciden con el campo isotópico de río Tinto también ¿no? con Grecia un poco pero fundamentalmente con río Tinto ¿y qué es lo que han sacado? con este gráfico que es que en un periodo 2000 antes de Cristo perdón antes del presente el presente para que lo sepan es una fecha convencional que es before present es 1950 es decir 2000 años antes de 1950 yo para redondear calculo 2000 total que es un poquito en época imperial siglo I siglo I siglo II es la máxima producción que se ve en Groenlandia y es lo que pasa ahora en Río Tinto una producción por fin que se está demandando mucho cobre y esto poquito que queda de escorial de época romana que era escorial y era lugar de habitación era como un tel ¿no? de estos mesopotámicos que se va formando por los derrubios y las nuevas construcciones esto la verdad que es impresionante esto lo están excavando ahora pues para terminar y lo van a hacer en la totalidad una destrucción controlada no deja de ser una destrucción pero bueno controlada y van a sacar todos los datos lo están haciendo un grupo de arqueólogos ahí obligados ¿no? un poco por la administración para antes de destruir esa zona porque la mina se tiene que expandir hacia allá solamente dos minutos para comentarles las últimas fases que se han propuesto de explotación en la faja pirítica una de ellas es estas minas que fueron explotadas esa propuesta en época islámica restos no hay no hay muy poquito hay unas lucernas que están en el museo este en el museo en Madrid en el museo del instituto geológico y minero se llama Príncipe Felipe creo de Borbón bueno ahí pero hay muy poco hay muy pocas evidencias lo que sí encontramos es que tuve la oportunidad de estudiar un tesorillo de dirhams estas monedas cuadradas son típicas almohades de plata muy pura plata y se encontró en Sevilla al lado del castillo de Triana yo escabé en su tiempo el castillo de Triana y dio la casualidad que bueno que escabé también un solar cerca y apareció 587 monedas dirhams almohades vale así estaba un poquito el periodo almohade este era un poco el imperio almohade con capital en Sevilla una transformación urbanística y de todo en Sevilla y bueno pues ahí al lado del castillo de Triana en un en un cacharrito de de barro debajo del suelo de la casa se encontró esa ese tesorillo de 587 monedas de monedas dirhams lo hemos estado estudiando todavía estoy sin publicar pero lo hemos estado estudiando lo hemos analizado plata pura y es verdad que en esa época siglo bueno ya Sevilla se conquistó 1240 pues bueno pues eso la primera parte del siglo del siglo XIII se sabe se sabe que el dirhams incluso había obispados aquí en la zona ya catalana que imitaban tenían cecas no me acuerdo ahora cuál que imitaban los dirhams porque era garantía de calidad era como el dólar de su momento ¿no? todo el mundo se fiaba de un dirham porque y la verdad que no hemos encontrado pues eso fíjense los valores el mínimo 97 pero la mayoría bueno aquí hay uno de 95 con 8 pero la mayoría 99, algo ¿no? por ciento de riqueza ¿y qué hemos hecho? pues hemos contrastado los datos isotópicos que tenemos con la zona de la zona subportuguesa la faja pirítica con los pocos que hemos hecho unos cuantos pero pocos que hemos podido hacer todos los que están aquí de de los dirhams y lo que podemos descartar es que esos dirhams se hayan hecho con mineral directamente con mineral de la faja pirítica ¿no? no se han hecho con ese mineral hay otras minas en fin y bueno ya casi casi un poco para terminar las últimas diapositivas también estas últimas fases que antes estábamos hablando ¿no? de la de la de la de la minería de la nueva minería la nueva minería la nueva metalurgia por métodos por métodos húmedos ¿no? por cementación que fue el auge que tuvieron las minas de Riotinto porque la la pirita la pirita esta masiva no tiene mucho cobre explotan la zona de cobre pero en general la pirita no tiene mucho cobre y ahí bueno mineral principal ¿qué es lo que hacían? pues las calcinaciones estas en el siglo XVIII en el siglo XVIII empiezan las calcinaciones a escala muy pequeñita o pequeña para producir cobre por cementación que alimenta a la fábrica de artillería de Sevilla que junto también en una época con la de Barcelona daba vamos procuraba cañones pues a gran parte sino a toda la armada española en ese momento es decir que cañones producidos por la fábrica de Sevilla se van a Cuba y la encuentran se van a Tenerife y la encuentran al castillo de San George de Lisboa tienen a dos cañones en la puerta producidos en Sevilla ¿y cómo los producen? pues traen cobre de donde pueden y en parte lo traen también de Riotinto con un nuevo método que hacen que le da la calidad suficiente para ser usado que es por cementación cáscara de cobre que se llama y aquí lo ponen en el muñón de los cañones los tíos con perdón los metalúrgicos de la fábrica ponen de donde viene el cobre y aquí pone este es un cañón que se encontró en la Bocana del puerto del Rompido en Huelva en el agua un buzo lo encontró y bueno aparte de todo su nombre y todo eso es un obús y pone aquí cobres de Riotinto y Lima es decir que vale que es lo que encontramos en Riotinto la última vez que fui de visita que les dije que me llevaron a una zona más a planes los restos de la fundición que trataban la cáscara de cobre con el le llaman ahí el morrongo que es un mineral violeta que queda de desecho después de las calcinaciones en fin una cosa extraordinaria que queda fuera del ámbito de la mina quizás se salve y las tortas las escorias las tortas de escoria de fundición de los restos de la fundición de planes que eran los que trataban la cáscara de cobre para hacer el cobre este refinado que mandaban que estas son las teleras las teleras que en un momento determinado fíjense las teleras aquí y los canales de cementación aquí aquí pasaban el agua con el cobre el sulfato de cobre echaban el hierro y se producía la transformación el intercambio iónico ese y se producía cobre y se liberaba el hierro y estos son los restos los poquitos restos de teleras que quedan estos se utilizaron cuando llegaron los capitales británicos no solo británicos franceses también y de países europeos se libera hizo la minería en España bueno pues lo que se hacía antes a pequeña escala lo hicieron a escala enorme las teleras y se producía lo que se llamaba la manta de humos y hubo en 1800 creo que en 1888 una manifestación en contra de los humos un poquito más complicado pero resumiendo simplificando que hubo bastante atacó el ejército mucho una especie de enfrentamiento entre agricultura y minería medio ambiente y en fin un lío la cosa que hubo muchos muertos y se ha quedado ahí como el año de los tiros una cosa que se ha escrito mucho y todo esto empezó pues con la entrada de grandes capitales como por ejemplo la Rio Tinto Company Limited que no me acordaba la inversión extranjera en la minería de la faja pirítica Rio Tinto Company Limited una de las más grandes todavía se ha llamado hoy Rio Tinto con el dinero que ganó de la expropiación en los años 50 en 1954 se expandió ahora una multinacional minera con interés en Canadá en Australia en fin mucho hierro pero también aluminio y para centrales nucleares uranio también Tarsis las minas de Tarsis unas minas también importantes y también voy a mencionar la de Azernal Coyard la de Seville esta sí se llamaba Seville fíjense que se llama Seville Sulfur and Copper Company Limited no se dice de cobre es de Sulfur porque también para la industria británica lo que querían era azufre que en Cerdeño no sé lo que había pasado la cosa es que querían azufre para ácido sulfúrico y todo eso y se llamaba así Seville Sulfur and Copper Company Limited mandaban el mineral directamente fundada como les decía antes pues Henderson Glasgow un personaje muy conocido y les decía que hace muy poco se ha publicado la casa de Velázquez de Gerard Chastagnare este humos y sangre las protestas en la cueca de Pirita y masacres en Río Tinto está muy bien yo se los recomiendo porque hace una aproximación muy bonita a mí me gusta de cuáles eran los métodos y simples los métodos de producción del cobre y cómo afectaban un poco a bueno a la población primero y segundo también a la ganadería y agricultura en zonas pero muy alejadas de las minas no he traído el mapa porque no me salió bien el escaneo pero hicieron hasta estudios comisiones y estudios de impacto de esa manta que le llamaban esa manta de humo sulfuroso pues que tapaba y que mataba llegaba a matar a la y bueno pues nada para terminar solamente le digo un poquito pasándome de tiempo ya exageradamente que hay ahora mismo una nueva fase una nueva fase de expansión minera en la faja política pero mucha mucha una inversión muy fuerte y están explotando minas y descubriendo están invirtiendo mucho también en exploración que parece que no pero ahí hay mucho esfuerzo también metido ya le digo uno de ellos el mejor mejor suerte el mejor gestionado de momento es este proyecto minero de cobre de las cruces que tiene 150 metros de profundidad pero esa sucesión que les he dicho de concentración de distintas especies se daba a 150 metros relacionados con agua y con y tienen pues depósitos secundarios de cobre pero tienen el depósito primario con un depósito de gosan con concentración de oro lo mismo que les he dicho en superficie estaba ocurriendo aquí a 150 metros de profundidad y desde luego con un área de concentración de minerales secundarios como la calcosina que incluso es tan rica que su su planta de tratamiento pierden es decir que las están separando las minerales tan ricos de cobre para tratarlo en el futuro de una manera distinta porque no le sacan todo el partido y lo mismo que pasa en este cobre las cruces que en términos gerena muy cerca de sevilla no sé cuánto tiempo han estado 15 años para obtener todos los permisos también ocurre en los en asnalcoyas hemos dicho río tinto está en pleno funcionamiento impresionante verlo la cantidad lo que hay ahí ahora mismo y ahora mismo también están poniendo todas las cosas en órbita para poder explotar mediante minería subterránea a pesar de que está la corta abierta esta minera la corta a los frailes la masa a los frailes de asnalcoyas y como dicen ellos mismos en su propaganda lo mismo yo creo que se puede aplicar a la faja pirítica el corazón de asnalcoyas vuelve a latir yo diría que también que el corazón de la faja pirítica en cuanto a la producción de metales vuelve a latir en estos momentos quizás por el tirón chino no lo sé pero vuelve a latir muchas gracias y perdón por la extensión gracias muchas gracias Mar por tu conferencia ha sido un placer y tenemos tiempo para hacer una pregunta dos máximo porque estamos muy justos y estamos sobre el tiempo que tenemos que abandonar la instalación si alguien tiene una pregunta las empresas son sensibles a esta minería digamos prehistórica o esto es una excepción y normalmente no avisan arqueólogos y lo destruyen todo es legal claro pero si es una corta y en principio no han detectado nada y la detectan a media explotación ¿es normal que avisen y paren en teoría la explotación o no es una cosa muy habitual se hacen estudios se hacen estudios previos y se hacen si estamos a una ocasión probablemente no se den cuenta porque los métodos que hay ahora no de eso es una de las cosas que hay que ver son los que llaman los barreros que se ponen diariamente eso es vamos perforar meterla en el proceso y aquí allá y llevar que son conscientes o son sensibles y mejor que conscientes a su cierto punto de otra parte lo que le imponen en la norma vamos a ver más que lo que no tienen es problema y son sensibles más no tienen problema que por de verdad el interés de que no le digan que no le digan que no le digan igual que con un poco de anarcolla ahora y vamos parecía un peor hecho los agentes forestales ellos no vamos a poner esta planta y a ver mi naranja va a hacer y todo no me dejaron tocar una planta en vez de no guardar que estar ahí que festifique que ellos no tenían gente que son sensibles por eso es más grande pero también también de mucha de la persona del ingeniero yo creo que aquí la administración tiene un papel clave a la hora de identificar de hacer un seguimiento del estado de incluso de hacer pedagogía o de o de contactar con las empresas y decirles lo que tienen que muchas veces no deben saber y cuál es tu impresión respecto pues lo que estaba diciendo antes ya dentro de los estudios de los estudios de impacto ambiental es obligatorio hacer estudios de tipo arqueológico yo acabo de terminar bueno acabo hace dos o tres meses he terminado las prospecciones superficiales de la zona de afección o afectación de los planes que tienen mineralos frailes es decir ellos tienen hacen un plan ¿no? y decir bueno pues voy a hacer voy a hacer la explotación de esta determinada manera me va a hacer falta una planta de tratamiento aquí está por aquí en fin hacen sus planes a mí me dicen qué es lo que van a hacer cuál es su espacio y yo lo prospecto ellos me lo encargan a mí porque tienen que entregarlo es decir la administración les obliga a hacer un estudio de hecho habían hecho un estudio antes que se lo rechazaron porque lo hizo pues un no especialista recogió supongo que la empresa medioambiental pues recogió los datos tres datos que encontró por ahí sobre el patrimonio histórico arqueológico en la zona minera y lo puso ahí en desorden en fin no lo sé porque yo ese no lo conozco pero lo que le exigieron a la empresa minera fue que un profesional bueno pues igual que a un biólogo o a un ingeniero que un profesional hiciera el trabajo pues profesionalmente le presentara una cosa decente con resultados es decir pues eso controlando qué es lo que se había hecho y qué resultados se habían conseguido y qué es lo que tenía porque eso también es la tercera fase qué es lo que la administración obliga a la empresa a hacer para obtener el permiso unificada medioambiental la autorización unificada medioambiental es decir que si no se encuentran se encuentran que quieren hacer la planta en un determinado sitio pero la prospección se ha detectado que en ese sitio hay un yacimiento de época calcolítica pues algo tienen que hacer y la propuesta pues muchas veces la hace la propia administración tiene que hacerlo por ejemplo a Andalcoyan le han puesto en varios sitios que hay que tener un control arqueológico y el movimiento de tierras donde no está claro otros sitios donde le ha obligado a consolidar restos que ya se ven otros sitios donde tiene que hacer un estudio de un determinado por ejemplo las minas que tiene que hacer un estudio de restos concretos y él lo tiene que cumplimentar ¿no? Bueno, me parece que todo esto es reactivo es decir es en respuesta a un potencial impacto claro ¿qué más? ¿cómo hasta qué punto la administración tiene un papel proactivo en la conservación en la identificación en la divulgación de este patrimonio cultural? estás entre amigos muchas veces se queda un poco en la administración en comunicarle a la empresa lo que tiene que hacer y recibir los informes de los profesionales que le hacen y seguir porque una de las cosas normativas que tenemos en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía es que el arqueólogo que dirige la intervención si es preventiva que denominamos nosotros tiene que proponer medidas cautelares y normalmente la administración lo que hace es seguir las medidas cautelares en determinados yacimientos de mucho impacto a lo mejor se involucra pero normalmente son administraciones más próximas ayuntamientos o en fin fundamentalmente a lo mejor diputaciones pero la administración de cultura tiene que ser yacimientos muy específicos para involucrarse en un área así afectada por un proyecto de carácter medioambiental no se suele implicar al revés quiere que se quite un poquito ¿no? en fin cumplir con su tarea administrativa y ya está mi impresión una última pregunta muy rápida que espero que tenga también una respuesta rápida porque estamos fuera de tiempo he creído entender que en algunas explotaciones del calcolítico habéis detectado que la zona donde se explotaba el mineral está lejos de la zona donde se trataba en esa época que normalmente pues todo costaba más esfuerzo porque no había medios técnicos ¿qué tipo de explicación tiene este este alejamiento de la zona de explotación en la zona de tratamiento? pues es lo mismo bueno un poco a lo bruto pero lo mismo casi la explicación de por qué a la fundición de cobre de huelva le traen el mineral de Malasia pues por motivos yo he hecho hace mucho tiempo pero hice fue con mal tiempo en paterna del campo me acuerdo todavía hasta del cortijo donde lo hicimos hice una una experimentación con unos cuantos alumnos experimentación de fundición de cobre fuimos a coger el cobre en Maraquita bueno hicimos todo ¿no? hicimos el horno nos llovió un desastre todo y yo creo que es por intendencia que es mucho más fácil hacerlo en tu casa que hacerlo ahí en medio que necesita un crisol es decir necesita muchas cosas necesita estar un poquito a resguardo y a lo mejor incluso no es territorio es como los buscadores de oro a lo mismo no es territorio amigo y lo que hace es buscar coger el mineral y llevártelo y hacerlo en tu casa en tu poblado en Valencina por ejemplo que está a cierta distancia de la mina más cercana Aznalcóyar es la más cercana isotópicamente por isotopo de plomo hemos visto que hay relación pero no lo hacen en Aznalcóyar donde no tenemos todavía evidencia de metalurgia calcolítica se lo llevan allí que es Malakita que tiene 70 y 80% de cobre no recuerdo ahora qué proporción pero es decir bueno o sea llevan un saquito y tienen para yo creo que es intendencia en las toberas si es que las utilizaban los crisoles tienes que hacerlo tienes que dejarlo secar lo tienes que cocer tienes que coger hacer ¿cómo se llama esto? carbón vegetal es decir y luego tienes que tener un molde tienes que esto es decir que es una movida que parece que prefieren hacerla también en la pijotilla grandes yacimientos que tienen muchas evidencias de metalurgia y áreas mineras se han excavado muy pocas muy pocas personas en Mosisos en Portugal que se están de publicar y hay un poquito hay un poquito se han encontrado un poquito de evidencias de fundición de crisoles pero no más y en frente Cheles está muy cerca que está lleno de restos de minerales se excavaron unas cuantas cuadrículas está lleno hay mucho desde que se lo llevan bien muchísimas gracias lamento no podemos hacer ninguna pregunta más es que estamos ya fuera de tiempo estamos en una instalación que nos cede el gratis de amores y somos muy afortunados pero el personal tiene que cerrar y tenemos que marchar estamos muy agradecidos yo creo que Marc merece un fuerte aplauso por la conferencia sobre todo